La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy, hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones, las que en este momento, donde nos encontremos, presentemos a Dios y las tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, para participar con fe de esta Eucaristía. Por las intenciones de todos ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad, y que participan de los diversos momentos de oración, celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños 84 de Rosa Ranquel. Por la salud de Monseñor Mario Moronta, del Padre Víctor Quintero, del Padre Joel Escalante, del Padre Esteban Galvis, por todos los enfermos, también por quienes han partido a la eternidad, el Padre Stephen Carnit, Pedro Pablo Pérez Oviedo, José Quiñones y Elba Goites de Capra, que Dios les conceda el perdón y la alegría del cielo. En este inicio de la Semana Santa, pedimos al Señor que nos ilumine para hacer estos días finales de la cuaresma y prepararnos para vivir con intensidad, con alegría, con fervor, los días del triduo pascual en nuestras comunidades y de manera especial en nuestras familias como iglesia doméstica. Para ello, hermanos, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, nueva fuerza para no sucumbir a nuestras humanas debilidades. Por los méritos de la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. No gritará ni hará oír su voz en las plazas. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, a quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aún cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, No te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti. Y entre tus brazos. Quiero sentir, quiero sentir, cuánto me amas. Cuánto me amas. Cuánto me amas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Jesús, Señor. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces, Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denario para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía su cargo, la bolsa robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es mi luz y mi salvación. Lo hemos dicho hace un momento en el Salmo responsorial, con el Salmo 26. Y en este casi final del camino cuaresmal, debemos entender que es hacia donde vamos al encuentro con el Señor. Esa luz, esa salvación que nos ofrece a todos nosotros el don de la salvación. Y si hemos caminado, si hemos hecho este peregrinar a la luz de la palabra de Dios durante la cuaresma y la preparación con las prácticas cuaresmales, es porque deseamos, anhelamos el encuentro de Dios, porque queremos que esté en nuestro corazón y queremos abrirle también las puertas de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestras parroquias, como lo han hecho Marta y María. Lo hemos escuchado en el Evangelio de San Juan. A él, al Señor que es luz y salvación. En la primera lectura, también el profeta Isaías, recordando las palabras del Señor, nos dice, nos habla de esa misión del Salvador, del siervo sufriente, del Mesías que viene a salvarnos. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones, es decir, sobre nuestros pueblos, sobre nuestros hogares, sobre nuestro corazón. Y debemos pedir al Señor que realmente podamos vivir esa justicia, la justicia de Dios que es misericordiosa, la justicia de Dios que nos permite prepararnos a vivir el reino de los cielos y que es una justicia que también a nosotros nos libera del pecado, de la maldad, del egoísmo, que vemos en la actualidad, en el mundo de hoy, en el que nosotros también estamos inmersos y somos tentados a formar parte también de ese odio, de ese rencor, de esa maldad. Te llamé, te tomé de la mano, presentando el Señor, Dios, al Mesías, al Salvador. Te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones. En medio de la oscuridad de este mundo, en medio de la oscuridad del pecado, nosotros, pues, queridos hermanos, debemos dejarnos iluminar por Jesús. Palabra de Dios, luz que ilumina nuestro caminar, luz para nuestras naciones, alianza del pueblo constituido por Él, llamado por Él a la santidad. Y dice Isaías, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Pues, ubiquémonos nosotros hoy, al comienzo de esta Semana Santa y luego de este camino cuaresmal, en una de estas situaciones, o en la ceguera espiritual, que no podemos observar el llamado de Dios, el esplendor de Dios, de su luz, de su gracia, en los sacramentos, en su palabra. O vamos a ubicarnos también, reconociendo que somos pecadores en la prisión del pecado, de la maldad, y que anhelamos ser liberados. Y quien nos libera es Jesús, el Señor, el Salvador. Hace unos días, en la celebración del Domingo de Ramos, recordamos a Jesús, en su entrada triunfal a Jerusalén. Y muchos de los que estaban allí, la mayoría quizás lo reconocía simplemente como un rey terrenal. porque pensaban en la libertad de ese plano. Y tal vez nosotros también nos estemos quedando en ese límite de reconocer al Señor para un bien temporal, de una circunstancia que tenemos hoy, sin pensar y anhelar en el verdadero deseo que debemos tener como cristianos, que es la luz de la eternidad. Ubiquémonos también allí, como cautivos, como prisioneros del pecado, que debemos dejarnos iluminar por la palabra de Dios, por la gracia de Dios, para ser liberados. Dice también Isaías, y de la mazmorra de los que habitan en las tinieblas. En la corrupción plena del pecado, entonces podríamos ubicar estos tres estados, estamos todos tal vez de perdición, por decirlo de alguna manera, de maldad, de lejanía de Dios, de indiferencia, o estamos en la ceguera espiritual, o estamos prisioneros del pecado, o estamos en la mazmorra de la corrupción del pecado. Es decir, cuando nos dejamos llevar por uno y otro pecado, por uno y otro pecado, que nos alejan completamente del Señor. Pero en unos días vamos a celebrar el trido pascual, vamos a celebrar ese gran signo de la misericordia de Dios, la muerte de su Hijo en la cruz, que se convierte en signo de victoria para darnos la salvación, y es en la cruz donde reconocemos que el Señor es mi luz y mi salvación. Pues hoy, estos días al comienzo de la Semana Santa, principalmente reconozcamos que sólo Jesús puede darnos la libertad, que sólo Jesús puede liberarnos, que sólo Jesús puede darnos la gracia de la vida eterna. Pero para ello, reconozcamos también dónde nos encontramos, dónde estamos en nuestra condición de vida cristiana y en ella, en nuestra condición de pecadores, lejos de Dios, en una ceguera espiritual, en una prisión del pecado, o en la mazmorra de la corrupción de todos los pecados. Para reconocer a Jesús y la luz, su gracia y verdaderamente vivir que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, tomemos el ejemplo del Evangelio de estos hermanos que abrieron las puertas de su hogar a Jesús. Marta, María, Lázaro, dice el Evangelio, le ofrecieron una cena, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11, abrieron las puertas del hogar para ofrecerle una cena. Vamos a hablar ello de la Eucaristía, del compartir el pan, de compartir la fraternidad, la amistad, de ser familia. Si nosotros, pues, queremos vivir la gracia de ser liberados, debemos también abrirle las puertas de nuestro corazón y de nuestro hogar a Jesús, ofrecerle también un encuentro, una cena, es decir, cuando nos acercamos al banquete de la Eucaristía. Pero también cuando en nuestro hogar abrimos la Sagrada Escritura para compartir el pan de la Palabra, que es el banquete, que es esa cena que nos nutre de él. Marta le servía y María tomó una libra de perfume, de nardo auténtico, muy costoso, para ofrecérsela al Señor. Ungió sus pies con su cabellera. La casa se llenó de aquella fragancia de perfume porque quería ofrecerle todo lo mejor al Señor y es tan importante lo que hizo María de ofrecerle todo al Señor sin límites como lo hizo también Marta que le servía sin ninguna condición. Entonces, durante estos días en el encuentro con el Señor, en el abrir las puertas de nuestro hogar para que habite Dios y de manera especial durante este tiempo que necesitamos que nuestra iglesia doméstica, que nuestra familia, que nuestros hogares se conviertan en un signo de la presencia de Jesús que libera, de Jesús que nos da la salvación. No permitamos que el pecado, no permitamos que la ceguera espiritual, no permitamos que la mazmorra de la corrupción del pecado nos aparten de vivir este encuentro con el Señor, de vivir la gracia de la presencia del Señor en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias y con nuestros signos externos importantes. Primero, el del testimonio de nuestra fe, de que confiamos en Jesús, en la resurrección y que también viene a darnos nueva vida y luego, como lo hizo Marta y María, de servirle y de servirle en el servicio también a nuestros hermanos. Que Dios nos ilumine durante estos días de la Semana Santa para que desde nuestros hogares, en nuestras comunidades, también abramos las puertas de nuestro hogar a ofrecerle lo mejor a Jesús que aunque era perseguido para asesinarlo, para matarlo, pues Marta, María, Lázaro, tuvieron la valentía de abrir su hogar para recibirlo, que nosotros también podamos recibirle y darle ese, y vivir ese signo de gracia en nuestros corazones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este tiempo de la Sagrada Pasión en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con ardientes lágrimas, roguemos hermanos a Dios nuestro Padre que por amor a su Hijo se digne también escuchar benignamente nuestras plegarias. Por la Santa Iglesia para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Que roguemos al Señor. Por los pueblos del mundo, para que por medio de la redención de Cristo venga a ellos la paz y la salvación, roguemos al Señor. Que roguemos al Señor. Por todos los que participan de la pasión de Cristo mediante la enfermedad y la tribulación para que Dios les dé fortaleza y valor, roguemos al Señor. Por todos nosotros, por nuestras intenciones las que hemos presentado al comienzo de la Eucaristía y para que por medio de la pasión y muerte de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. atiende Señor a las súplicas de tu pueblo para que lo que no se atreve a esperar por sus propios méritos lo alcance por la pasión de tu Hijo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor Sacrificio Quiero Señor mi vida A ti levantar Como ofrenda viva ante tu altar Pues para adorar Fue que yo nací Haz de mí tu querer Haz lo que está en tu corazón Y que cada día Yo puedo más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira Señor con bondad Este sacrificio que tú instituiste misericordiosamente Para reparar el daño de nuestros pecados Y hazlo producir en nosotros Abundante frutos de vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Porque se acercan ya los días santos De la pasión salvadora y la gloriosa resurrección De Jesucristo nuestro Señor En los que celebramos su triunfo Sobre la soberbia del demonio Y recordamos el misterio de nuestra redención Por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno Y nosotros nos unimos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, Hosana, en el cielo Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue En la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Su obispo auxiliar Juan Ayala Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén El pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedra de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita el pecado Que quita el pecado Que quita el pecado del mundo Danos la paz Danos Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme De que entres en mi casa De que entres en mi casa Aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mi milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad Y hoy vengo llena de alegría Te doy gracias por llamarme a recibirte en esta Eucaristía En que tú mi Dios En que tú mi Dios te has hecho En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mi Por mi Oremos Oremos Y la bendición Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Gracias Amén Fuente de paz y de fidelidad Virgen María Él se fijó en ti por tu humildad Virgen María Virgen María Elegida del Señor Siempre docila su voz En el amor Hágase Señor En mí tu voluntad Hágase en mí Según tu palabra Con María unimos nuestras voces Al cantar Hágase Señor Tu voluntad En mí Hágase Señor Tu voluntad Hágase Señor Tu voluntad En mí Hágase Señor Tu voluntad Hágase Señor Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre